Música Muy buenos días, tardes o noches En este video deseo hablar del actor Douglas Johnson Es luchador y actualmente un gran actor Considerado uno de los mejores pagados de la época Y más que hablar de él Solo deseo mencionar las 6 mejores películas Que para mi parecer son las mejores O las más entretenidas Comencemos Música 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 ¿Lo echas de menos? Llevo 10 años sin tocar un arma Después de lo que pasó aquella noche FBI, arriba las manos Decidí dejar ese mundo atrás Pero sin esa mala suerte Va a ponerse bien No habría conocido a Sarah Ni habría tenido a mis hijos ¿A quién quiere papá? Señor Sawyer Son la primera familia Una película con mucha acción y suspenso Esto te va a mantener bien clavado en el sillón Rascacielos Rescaten las alturas El personaje principal es Will Y le han puesto un 4 Y además su familia pelea El mamado de Will tendrá que ponerse de modo hard Y rescatar a toda su familia En un edificio gigantesco Con unos terroristas armados hasta los dientes En resumen Les dará una madriza Y su lechita Y a dormir papá A dormir Miradle ¿A vosotros os parece normal? A por él Toma, toma, tío Vaya, algo así te marca para siempre Un agente de la CIA Que solía hacer la burla de la escuela Se reencuentra con su compañero El cual era el chico más popular de la escuela Que ahora tiene una vida aburrida Y este superagente mamado de la CIA Pide que lo ayude en una peligrosa misión En la cual ambos arriesgarán la vida Esta película está llena de diversión y acción No será una película muy profunda Pero la neta te la vas a pasar bien chingón Hace tres semanas el enemigo robó las claves de encriptación De nuestro programa de satélites espía Necesito tus alucinantes dotes de contable Para resolver la última pieza de este puzzle Eres la bestia negra de la informática No hagas eso, para, para Eras el más guay del instituto Eres mi único amigo La única persona del mundo en quien confío Ahora que estás dentro No estoy dentro Lo sé, pero ellos creen que sí Pero no estoy Es uno de esos casos en que la gente ve una cosa Aunque sea otra ¡Fuera! ¡Estoy fuera! ¿Qué coche cogemos? Ese de ahí no ¡Ay, mi padre! ¡Otro! ¿Qué te hiciste? En esta película la roca será Hércules Un héroe mitológico El cual tendrá una aventura digna De un hijo del dios Zeus En esta película se verá Un Hércules entre comillas más real Pero no se dejen engañar La acción está garantizada Y la trama es muy aceptable No sentirás que tu tarde se habrá perdido Con unas palomitas Un chesco Chido papá Bien chido Un asesino Un mercenario Que le da la espalda al inocente Nosotros creemos en ti Tenemos fe en ti Recuerda los actos que has realizado Los labores que has logrado Solo eres la leyenda O eres la verdad Detrás de la leyenda Ahora dime ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Hércules! El tesoro de las amazonas La primera película Del cual viene Acción la Roca Te puedo decir Que esta película Está llena de peleas Acción Sorprendentes De efectos especiales La trama se trata De un recolector Que tiene la misión De traer al hijo De un mafioso Este que es un arqueólogo Este no se dejará Atrapar muy fácilmente Ya que se ha metido En muchos problemas ¿Te conozco? ¿Qué hay en Los Ángeles? ¿Tu padre? No, 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 no No, no, no ¡Qué escapreo! Cállase Ojalá fuera tan fácil Por lo visto Ha encontrado Una laja de valor En mi jungla Sí Quiero que me la devuelvan Vaya Te pague lo que te pague Mi padre Te doy el doble No El cuádruple No El doble y el cuádruple No, joder Espero que disfrutes la caída ¿Qué caída? Quiero partidas de caza Buscadlos ¡Buscadlos! No quiero pelearme contigo No nos pelearemos Como quieras, valiente Tranquila, son bajitos ¿Qué? ¿Podrás con ellos? ¡Match me! ¡Match me! ¡Wow! ¿Cómo peleas? Yo mato a la resa Tesoro del Amazonas Seguimos hace 10 años After the bank job They got ambushed by another crew Somebody set him up And killed his brother Smile for the camera I'm gonna kill you all This guy refused to die And now he's going after everyone alone Smile for the camera Got a new client for you I know you like a challenge Guns blazing, ass-kicking cops Let's go with the flow, baby He's fast as you He's fast, sir Everything okay, baby? Just catching up with the old acquaintance God can't save you from me No fear, no hesitation There's nothing Put the gun down Cause you finish this when you're dead You do what you need to do That's a long dark road You're headed down My name is Daniel Lugo And I want to make the world a better place You work hard And what does life serve you? A shame sandwich with a side order of shit Don't be a donter Do be a doer I have a wife Two beautiful daughters Thank God I left her Now I'm with seven honey Of which I can choose from Oh my God This guy understands me Sangre, sudor y gloria Una película la cual te sorprenderá Ya que está basado en hechos reales Aunque la roca no es el personaje principal Te mostrará que no hay papeles pequeños Aunque el enfoque es sobre el sueño americano Te mostrará una forma cruda de llegar a tus metas Si no duele no sirve Un pensamiento muy arraigado entre los amantes de la pesa Te muestra las frustraciones, los sueños y las ambiciones Para tener resultados rápido Pero aquí te plantea que a veces debes de ensuciarte las manos Para lograr tus objetivos You guys have successfully acquired every asset you have Thanks, buddy It's all legal and binding And they're enjoying it I'm gonna rock your world Ninja style What's with you clown? Snatch that cabbage bash Alright, here's the deal, little fella I'm gonna headbutt you and knock you out You do something bad? Maybe a little They got my toe You can see the bone Hey, little buddy You hungry?